La Sala de la Cámara respaldó tres informes de comisiones investigadoras. Se trata de las indagatorias sobre el nuevo hospital de altospiso en la región de Tarapacá, eventuales acciones de contrabando y venta de productos falsificados de la Polar y licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. En cuanto al Hospital de Alto Hospicio, el informe enfatiza que resultó complejo entender la descripción de las fases de apertura de las distintas dependencias y actividades del hospital. Así resaltaron que hubo datos que difirieron entre sí, por ejemplo, respecto de la cantidad de unidades comprendidas en cada fase de apertura. En sus conclusiones, el texto sugiere que la Cámara remita los antecedentes disponibles a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. La idea es que las entidades determinen si ameritan acciones administrativas o penales, respectivamente. En el segundo de los informes de comisión investigadora aprobado, abordó el caso de eventuales acciones de contrabando y venta de productos falsificados de la Polar. El texto señala que hubo un modus operandi de falsificación de ropa, por ende recomienda la adopción de diversas modificaciones legales, entre ellas modificar la norma de propiedad industrial vinculado con la persecución penal, revisar la configuración del delito de contrabando que se contempla en la Ordenanza General de Aduanas y modificar la Ley 19.912 que adecua a la legislación conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio suscritos por Chile. Finalmente, el tercer informe de comisión aprobado se centró en las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. El texto concluye que la implementación del nuevo servicio se realizó de forma apresurada y desprolija. Se estimó que los procesos licitatorios deben ser llevados de manera eficiente y rigurosa, tanto en su desarrollo como en su ejecución. En todo caso, se reconoce que no hubo segundas intenciones en torno a las licitaciones fallidas, sin embargo, se llama a abordar con urgencia la necesidad de implementar medidas tendientes a mejorar el diseño de administración y gestión de concursos en el servicio.